Que te encante sentir la adrenalina corriendo por tu cuerpo. Ser deportista de alto nivel, estar acreditada como paracaidista experta y tener además un trabajo de oficina. Puede parecer difícil de compaginar, ¿no? Pues aquí está Rebeca, que trabaja como administrativa en Ero y además lleva más de 3.300 altos como paracaidista profesional. Para ti que lo quieres todo, te presentamos la nueva gama Aerolínea Vida. Disfruta de lo que hasta ahora parecía imposible. Lo mejor de la fibra, con pocas calorías y el mejor sabor. Porque lo quieres todo, que no te toquen la fibra.